Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Los Fiscales. Hoy es domingo 29 de abril del 2012 y a continuación les presentamos un programa que realmente no se pueden perder. Bienvenidos nuevamente. Soy Rosario López-Wohn, Fiscal Superior Penal de Lima. En anteriores programas hemos difundido acciones muy importantes del Ministerio Público, como por ejemplo las jornadas de acercamiento a la población, las charlas educativas a los padres de familia, las audiencias públicas, entre otras acciones. Pero hoy queremos darle un sentido distinto a la cobertura de este programa. Queremos que ustedes sepan cuál es el propósito de todos estos mecanismos, procedimientos, mediante los cuales el Ministerio Público se acerca a ustedes, de una manera directa, horizontal, en un tú-a-tú, como lo ha llamado el propio Fiscal de la Nación. ¿Por qué le interesa al Ministerio Público realizar esta clase de acciones? ¿Por qué nos interesa acudir a lugares inhóspitos, a lugares muy alejados de nuestro país? Como por ejemplo, entablar reuniones, celebrar reuniones con comunidades nativas, indígenas, campesinas, escuchar de sus líderes, de sus integrantes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus reclamos, cuál es el fin en realidad, por qué queremos entablar esta cercanía con la población. No queremos ya ser percibida como una institución que mantiene una brecha, una distancia con el poblador, con el ciudadano de pie. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a ustedes, queremos servirlos de una manera mucho más humana, una manera mucho más eficaz. Entonces, hoy día le vamos a explicar en qué consisten todos esos mecanismos y cuál es la finalidad y los resultados que obtenemos en el día a día. También les quiero comentar que hay noticias que se han difundido en los diversos medios de comunicación, algunas noticias que realmente nos han indignado. Como por ejemplo, esta dotación, este suministro de raciones alimenticias a nuestros soldados, a estos soldados efectivos de las Fuerzas Armadas que día a día luchan, entregan su vida en el BRAE. Estas noticias realmente nos han indignado, reitero, como también, por ejemplo, el caso de los niños explotados y utilizados en esta misma zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las acciones que se están entablando a través del Ministerio Público y de las acciones subsiscales? El desarrollo de esta información en este programa, así que no se lo pierdan. Por ahora, le vamos a dar pase al informe central sobre estos mecanismos de enlace directo de la Fiscalía con la población. Adelante. La justicia debe llegar para todos, de forma objetiva y sin distensión. Ese sentido de inclusión que resalta nuestra Constitución, ha sido asumida por el Ministerio Público, que se ha volcado en los últimos tiempos a sostener una comunicación directa con el ciudadano de a pie, ya sea a través de audiencias públicas, de jornadas de acercamiento a la población e inclusive, con encuentros con comunidades campesinas e indígenas. El sentir del poblador, sus quejas y sus recomendaciones, nos hacen sino mejorar la función del fiscal y, por ende, del servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía. De esta manera, el Ministerio Público viene estrechando los vínculos de la inclusión social en nuestro país con varias líneas de acción, como jornadas de acercamiento. Sirven no solo para afianzar los vínculos con la comunidad, sino para prevenir las diversas modalidades de delitos que afectan gravemente a los ciudadanos. En estas jornadas participan los fiscales, el personal del Instituto de Medicina Legal, trabajadores administrativos de todos los niveles y los profesionales del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, quienes ofrecen charlas de orientación e información legal a los pobladores de zonas donde hay alta incidencia de la violencia. Aquí, un equipo de encuestadores recorre la zona para recabar información de los habitantes respecto a la problemática de la incidencia delictiva, el accionar violento de las pandillas, la comercialización de drogas, entre otros problemas del diario Convivir de estos moradores. Esta información luego es procesada por el Observatorio de la Criminalidad para identificar los puntos de mayor incidencia delictiva o también llamados puntos calientes y proveer a los fiscales de mecanismos e información mucho más certera en su diaria tarea de prevenir y perseguir el delito. Una segunda línea de acción que privilegie el contacto directo con la población se da con las charlas informativas y de prevención a los padres de familia. Como un refuerzo a las jornadas de acercamiento a la población, los fiscales ofrecen charlas de prevención a los padres de familia de una manera didáctica, con un lenguaje sencillo y claro. Se informa, orienta y se les instruye en temas tan importantes como el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de los deberes y la observancia de los derechos tanto por parte de los padres como de sus hijos. Otra línea fundamental que pone a los fiscales en contacto directo con los ciudadanos son las audiencias públicas. El propio fiscal de la nación, representando su institución, se somete a la evaluación ciudadana en las audiencias públicas. Aquí se recogen sugerencias, pedidos y hasta reclamos sobre la labor de los fiscales en el marco de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en diversos puntos del país. Estos encuentros permiten conocer inquietudes y apreciaciones de los ciudadanos con el objetivo de aclarar sus dudas e interrogantes. A la vez, se comparten conocimientos y experiencias a favor de muchas personas que desconocen sus derechos, así como lo relevante del desempeño de la función fiscal, los factores que inciden en la inseguridad ciudadana, entre otros. En los últimos meses se han realizado tres audiencias públicas. La primera en Guaura, luego en Tacna y recientemente en Trujillo. Aquí la ciudadanía pudo expresar sus críticas constructivas y formular sus apreciaciones para una mejor relación entre la Fiscalía y la población. Fueron audiencias en las que se recogió información que servirá para reforzar las líneas de gestión e implementar mejoras en sus servicios en el país. Además de estas audiencias públicas, la Fiscalía de la Nación ha implementado una nueva línea de acción. Los encuentros con las comunidades campesinas e indígenas. Estar en contacto con toda la población es fundamental para combatir el delito y defender los derechos de los ciudadanos, pues permite conocer sus necesidades y propiciar confianza hacia el sistema de justicia y el trabajo de los fiscales esencialmente. Las rondas campesinas e indígenas son un grupo importante que, bien orientados, pueden contribuir a combatir el delito eficazmente. Y por tanto, es prioritario enseñar a sus integrantes la manera como deben actuar para no incurrir en excesos y asegurar en todo momento los derechos fundamentales de las personas. De esta forma, el Ministerio Público entrelaza fuertemente sus vínculos con la comunidad, con los ciudadanos de a pie, desde los lugares más inhóspitos del territorio nacional, así como de las principales ciudades del país, generando así mayor confianza e identificación con el trabajo que realiza en beneficio de todos los peruanos. Como hemos visto en el informe central, existen dos acciones muy importantes que impulsa el Ministerio Público en esta política y en este propósito de entablar un contacto directo con la ciudadanía. Se trata de las jornadas de acercamiento a la población y las charlas educativas a los padres de familia. Pero para ahondar más sobre este tema, se encuentra con nosotros la doctora Rita Figueroa Vásquez. Ella es Fiscal Superior de Familia de Lima. Rita, es realmente un gusto contar contigo nuevamente en el programa de los fiscales. Muchas gracias. Gracias por tu gentil invitación, Charito. Bien, Rita, explícanos en qué consiste la jornada de acercamiento. En primer lugar, por qué se enmarcan en este propósito de la Fiscalía de entablar este trato directo, este tú a tú con la ciudadanía. Bueno, en pocas palabras, estas jornadas nos permiten generar vínculos entre el Ministerio Público y la comunidad. Y por otra parte, también están orientadas a un trabajo de prevención, porque como tú bien sabes, eso es la mejor forma de poder asegurar ese sentir de seguridad ciudadana que merecemos y necesitamos todos los pobladores del país. Bien. ¿Cómo se escogen los lugares en donde acudimos finalmente los fiscales y los demás integrantes del Ministerio Público en estas jornadas? Sí, para estos efectos, mira, Charito, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público juega un papel importante porque es el que detecta, a través de estudios previos, cuáles son las zonas calientes, cuáles son los lugares de la población donde se requiere presencia del Ministerio Público. Una vez que es detectado el lugar, hay todo un trabajo de sensibilización y de acercamiento a la propia comunidad. Van los fiscales, van médicos, legistas, para hacer reconocimiento de la población que vamos a tener esta jornada. Por lo tanto, asegurar el éxito de la misma, asegurar la concurrencia masiva de la población, e informarles que tenemos una serie de servicios que están a su disposición. Desde el jurídico, con la intervención de los fiscales de familia, civil y penales, hasta en temas de medicina, porque tenemos muy eficientes médico-legistas que dan atención en temas de ginecología, pediatría y otras especialidades. Ese punto es muy importante. Creo que tenemos que detenernos un momento en él. ¿Cómo se manifiesta esta política de acercamiento al ciudadano, este contacto directo, horizontal totalmente, a través del trabajo que se realiza en el plano jurídico, como tú bien has mencionado, en cuanto a la orientación, y también el aporte de medicina legal? Bueno, somos un binomio, ¿no? Claro. Somos un binomio. Somos una sola institución. Medicina legal y los fiscales somos una sola institución. Y, por lo tanto, esta alianza estratégica en este trabajo de campo asegura un éxito definitivamente. La población necesita presencia del Estado. Y el Ministerio Público es un ente constitucionalmente autónomo que forma parte del sector público, por lo tanto, tiene un imperativo constitucional de afianzar este vínculo con la población. Y, de esta manera, cumple sus finalidades, cumple su misión y su visión. Y, por otro lado, asegura que la población en general conozca cuáles son sus derechos. Porque tú bien sabes que un ciudadano informado es un ciudadano que tiene más garantía de asertividad en el sistema de administración de justicia. ¿Cuáles son los temas más frecuentes que ellos reclaman, que ellos quieren conocer, que quieren canalizar a través de acciones que a lo mejor ellos desconocen, valga la redundancia, y no pueden actuar de una manera más adecuada? Así es. Como tú bien sabes, en esta sociedad que tiende a hogares monoparentales, los problemas familiares son los más frecuentes. Entre ellas, temas de alimentos, como alimentos, entre otros, o también régimen de visitas, tenencia, mucha discusión por quién tiene el mejor derecho a vivir al lado de sus hijos. Temas familiares son los más frecuentes, temas penales también, y para eso están especialistas, que son los propios fiscales, que brindan la información a quien requiera de la misma. Bien. Y esta política de acercamiento al ciudadano en el ámbito de los profesionales de medicina legal, ¿cómo se pone de manifiesto? Es indudable que requerimos servicios de salud. Además, la salud es un derecho de la población, y por lo tanto, para eso están los señores médico-legistas, para brindar atenciones médicas. Para las damas, por ejemplo, exámenes de Papa Nicolau, exámenes ginecológicos, propiamente dicho, para niños hay pediatras, también se practican en algunas ocasiones, se complementan con exámenes clínicos. Tenemos odontología, mira tú todos los servicios que tenemos. Realmente, las jornadas para nosotros no solamente sirven para afianzar ese vínculo institucional entre el Ministerio Público y la comunidad, sino para hacer un clima de fiesta, un lugar donde la población sepa que tiene al Ministerio Público a su alcance, que tiene a los fiscales a su alcance, y sobre todo para legitimar la autoridad de los fiscales, porque la población que conoce al fiscal, lo identifica, sabe qué labores realiza, y por lo tanto el fiscal asume autoridad en la zona. Explícanos un poco más este tema. ¿Cómo legitimamos nuestro trabajo los fiscales en el Ministerio Público a través de estas jornadas, a través de este acercamiento con el ciudadano? Sí, bueno, en principio damos a conocer a los ciudadanos qué es lo que hacemos, qué somos como institución y qué hacemos por especialidades. Y los orientamos dependiendo de las necesidades específicas que tengan de cómo canalizar las demandas que tengan en temas de familia, en temas penales. Les hacemos saber que tenemos fiscalías por especialidad de turno permanente durante todos los días del año, las 24 horas del día, que los servicios son totalmente gratuitos. Por lo tanto, las personas no solamente nos van a conocer qué hacemos, sino dónde nos pueden encontrar. Hay una mayor vinculación. Nosotros estamos allí, estamos con todos los programas, con todos los servicios que brindamos, y se ya torna una vinculación de carácter afectivo. Para nosotros realmente es una oportunidad no solamente de realización institucional, sino además profesional y sobre todo humana. porque cada caso que se ve es muy singular y vinculamos a las personas y sus necesidades con las fiscalías que pueden darles el servicio inmediato como son las fiscalías de turno. Por otro lado, Charito, también quería decirte que el tema no se agota con la jornada y esto es algo que el público y los ciudadanos de API deben conocer porque hay un refuerzo luego de la jornada. Y como tú bien sabes, viene un proceso posterior. Y bueno, ahí surgen una serie de temas. A propósito de ese tema, mira, me estoy adelantando un poco a lo que tú ya ibas a mencionar. Las charlas educativas a los pares de familia. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Se generan a través de la jornada? ¿Son otra acción? ¿En qué consisten en realidad? Sí, como te digo, luego de la jornada viene un segundo momento que son estas charlas educativas a estos grupos poblacionales específicos. Supongamos, los centros educativos. Bien. Hemos detectado que en un determinado colegio hay frecuentemente problemas de pandillidad. Hemos detectado que hay colegios donde hay atentados contra la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, si son temas que son calientes, que son temas que son frecuentes, es allí donde hacemos el refuerzo de la jornada, explicándoles, no solamente a los padres de familia, también a los educadores, los alcances de cada tema y cómo hacer, qué estrategia debería en general para poder garantizar que los derechos de estos niños vulnerados puedan ser reivindicados, puedan ser estos derechos oportunamente atendidos por sus autoridades, especialmente por los fiscales. ¿Y cómo se canaliza este trabajo finalmente en resultados? ¿En ese objetivo que pretendemos nosotros al realizar, por ejemplo, las charlas educativas? Sí, lo vemos nosotros con las estadísticas porque cada vez más la población acude al Ministerio Público a hacer denuncias. Antes las recibíamos con mayor frecuencia por parte de las autoridades policiales, pero en este momento es muchísimo, muy grande el número de personas que vienen directamente al Ministerio Público a hacer denuncias sobre violencia familiar, sobre maltrato infantil. Y como te vuelvo a repetir, para nosotros es una oportunidad de realización profesional y personal. Humaniza más a la autoridad, legitima más el rol del Ministerio Público. Este acercamiento humano con los fiscales, el poder tener un tete a tete directo con niños, mujeres maltratadas, nos torna también a nosotros cada vez más responsables con la labor que hacemos y nos hace conocer más en detalle qué es lo que sucede en distintas comunidades del país, no solamente en Lima. El acierto y la importancia de acudir a estos lugares, de ir a las mismas zonas en donde se producen estos hechos, que preocupan tanto a la población y nosotros prácticamente los ciudadanos, los pobladores y los fiscales estamos entrelazados en este propósito, ¿no es cierto? De solucionar justamente su problema. Así es, esa visión tradicional que se ha tenido de algunas instituciones constitucionalmente autónomas, ¿no? De que son profesionales que están detrás de un escritorio o simplemente se limitan a realizar lo que específicamente la ley señala, eso es un antes, ¿no? En la actualidad es muy diferente, en este momento los fiscales somos personas y profesionales muy proactivos que en esa cuota de responsabilidad social que nos caracteriza nos estamos acercando a la población a aquellos lugares donde más nos necesitan para que conozcas qué hacemos y para que sepan cómo defender sus derechos. Bien, Rita, sumamente grata tu presencia y sobre todo la información tan valiosa que nos brinda como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ti y que sepa el público en general que nosotros los fiscales estamos precisamente para servirlos a todos y en todo momento. Claro que sí, Rita, eso siempre tenemos que tenerlo muy presente, pero muchas gracias. Gracias también. Ahora nos tenemos que ir a una breve pausa, pero continúen en la sintonía de su programa Los Fiscales. Ya regresamos.